...chazgo de un verdadero arsenal en Palermo. Los bomberos fueron a apagar un incendio y hallaron, entre otras cosas, granadas de montoneros, supuestamente, del grupo montoneros, por lo menos con la inscripción, junto a un verdadero arsenal. A ver, personal de la División de Investigaciones de Armas de Fuego estableció la existencia de 70 armas cortas, 19 fusiles, granadas de mano y proyectiles de mortero. En este edificio, que por supuesto, Javier, tuvo que ser evacuado, porque si llegaba a explotar todo eso, explotaba el edificio entero. Pero imaginate que los bomberos están apagando un fuego y tienen que llamar a la División de Explosivos, porque encuentran, además de armas, explosivos. Claro. ¿Entiendes? Que podría haber explotado todo, porque las desactivaron allí en el lugar también. Ahora después, seguramente ahora vamos a hablar con Diego. Sí. Ahora después te voy a contar, porque tenía la inscripción, ahora lo vamos a ver más en detalle, que en las dos granadas de mano estaba escrito, en este caso, José Sabino Navarro. Ajá. ¿Quién es o quién era José Sabino Navarro? Ahora después les cuento. El incendio, y ya vamos en vivo con Diego y Nicolás, entendemos, Diego, que se generó por un desperfecto eléctrico que deviene a descubrir todo esto. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Guille? Hola, Javier, buen día. Mirá, cuando llegaron los bomberos se encontraron con esta sorpresa, porque vinieron por un incendio de rutina, llamó un vecino, se estaba generando humo, y a partir de ahí los bomberos subieron. Cuando ingresan al lugar, bueno, detectaron esta sorpresa que ustedes detallaban recién. Pero, claro, muchos se preguntan, ¿y quién tenía en pleno barrio de Palermo semejante arsenal? Porque los voy a ubicar geográficamente donde estamos. Esta es la calle Salguero, la de la esquina es Beruti, la de la otra esquina es Juncal. Acá a 100 metros hay un conocido shopping acá del barrio de Palermo, así que imagínense cómo es las características del lugar. En el departamento en cuestión no había nadie. ¿Y quién es el dueño? Bueno, el dueño es un empresario. Ese empresario no estaba en el país directamente, se encuentra de acuerdo a los trascendidos en Estados Unidos, por lo tanto tuvo que venir su representante legal acá a hacerse cargo de la situación. Diego, fue su apoderada, pero a ver, ¿el dueño sería el dueño de los lugares de Fichines donde hemos ido muchas veces a Mar del Plata y tantos otros? ¿De Sacoa? ¿Sería el dueño de Sacoa? Sí. Sí, eso es lo que ha trascendido, que es esta persona que, bueno, hace algunos años se dedicaba a los juegos así de salón en Mar del Plata, por ejemplo, y que, bueno, se dedica también a otras actividades más. Pero claro, el hombre no está en la Argentina en estos momentos, se encuentra en Estados Unidos. ¿Y por qué tenía todo esto? Bueno, de acuerdo a lo que ha trascendido y aparentemente ha dicho su representante legal, es por una cuestión de que era un coleccionista. Pero claro, cuando la policía empezó a ver lo que había ahí, encontró armas que son de procedencia legal y armas que son de dudosa procedencia. Sí, que son de uso prohibido. Por eso hay que clasificar cada una de ellas. Claro, uso prohibido, fabricación quizás que no está del todo clara. Entonces, parte de este arsenal puede ser legal y parte de este arsenal no es un arsenal autorizado o no son elementos autorizados como para que un particular lo pueda tener y mucho menos en un departamento y mucho menos en un departamento deshabitado en donde nadie está controlando la situación. Hay que ver también, en el caso de las granadas que las van a analizar también, si tenían, en principio lo que dicen es que tenían poder de fuego, de explosión, además de, bueno, de estos elementos que han encontrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, sí, es un coleccionista, pero si tiene una posibilidad de explosión, ya deja de ser alguna cuestión meramente de coleccionista, por más que no haya tenido la intención de provocar una tragedia. Pero la podría provocar indirectamente. Es que, Javi, las armas estuvieron a merced de altas temperaturas, a partir de lo cual, si seguían subiendo esas temperaturas, podían llegar a explotar. Yo reitero, esto está pasando de todo en la ciudad, ya no, decíamos, no hay periferia, esto es a tres cuadras del Alto Palermo, vamos a decir, Javi en Alto Palermo, un verdadero arsenal en donde el dueño supuestamente de estas armas, por lo menos es el dueño del departamento, suponemos también el dueño de las armas, no está, y aparece una apoderada, Diego, allí en el lugar. Sí, sí, la abogada, la abogada de este hombre que vino a hacerse cargo de la situación, evidentemente cuando trascendió la noticia, este hombre, por más que esté en Estados Unidos, tomó conocimiento de la situación, y fue la abogada quien vino a hacerse cargo, de acuerdo a la información que tenemos, se encuentra ahora dentro del departamento, con representantes de la investigación, y también con especialistas de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, expertos en explosivos, que como te digo, están clasificando cada uno de los elementos para determinar de qué se trata cada cosa, qué se secuestra, qué no se secuestra. Bueno, el escuadrón antibombas de hecho inactivó, dos explosivos, Salguero 2200, un lugar pobladísimo, y la gente no podía creer la cantidad de armas, decía, ¿y esto de dónde salió? ¿Con quién estábamos viviendo? Porque, vamos ahora a lo que vos estabas diciendo, tiene una inscripción de montoneros, algunas armas, Comando Sabino Navarro, ¿no? Sí, fíjense, le pido a la producción, a ver si podemos detenernos cuando muestren las dos granadas, para ver la inscripción, simplemente, que es un detalle. En las granadas está justamente el nombre que mencionábamos recién, Joaquín Sabino Navarro. Joaquín Sabino, José Sabino Navarro. Sí. Sabino Navarro fue uno de los fundadores de Montoneros. Sabino Navarro, un hombre que era, digamos, del gremio textil, empleado, una fábrica textil, después fue delegado, después formó Montoneros con otros, y un hombre que pasó a liderar, no, son las otras, ahora se los vuelvo a mandar, empezó a liderar Montoneros cuando hubo un ataque, una estación de servicio, en William Morris, estoy hablando de la década del 70, ¿eh? Exactamente, sí. Y ahí muere Abal Medina, él se salva, y a partir de ahí él toma mucho más poder, y casi prácticamente la conducción, justamente con otros, por supuesto, ¿no? Y será Sabino Navarro. Por eso es conocido, para aquellos que han leído historia y demás, y saben el tema terrorismo en la Argentina, Sabino Navarro es un nombre, una marca, dentro de los montoneros. Y que los primeros golpes que daban los montoneros en los árboles de los 70, tenían que ver precisamente con robar armas a la policía. No, y además... Y hacer atentados. De hecho, uno se hizo a una cuadra de la residencia de Olivos. Sí, detonaciones con este tipo de armas, o con este tipo de granadas también. Es muy raro que tenga esta inscripción inherente a esta agrupación. Digo, hay una consigna policial, entiendo ahora, ¿no? Y también los vecinos comentando todavía, Diego, porque entiendo que están atónitos. Claro, no solo, Guillermo, una consigna policial, se está desarrollando un operativo, porque ayer se hizo el operativo que se llama Preventivo, donde trabajó explosivos, donde trabajó la policía, se evacuó el edificio. Pero ahora se está haciendo un trabajo directamente de relevamiento de cada una de las armas. Hay por lo menos una decena de efectivos policiales que se encuentran dentro del edificio y del departamento, trabajando también con representantes de la justicia. El edificio, vos me preguntabas recién si había sido evacuado. Sí, tuvo que ser evacuado en su totalidad. Ahora, poco a poco, los vecinos están regresando. Me mandan información, no sé si podés corroborarla, que también van a trabajar sobre las bauleras, porque creen que en esos depósitos, en una guarda, no sé, guarda valija, cachal, lo que sea, también podía haber armas. ¿Tenés información al respecto? Sí, sí, se trabajó y se sigue trabajando sobre distintas dependencias del edificio, sobre las bauleras, sector de cocheras, también en espacios comunes, porque puede haber elementos guardados en el departamento, también en la baulera, que es parte de la unidad funcional, pero bueno, también la policía y bomberos debió trabajar en el edificio completo para tareas de relevamiento y prevención. Aquí, quien es propietario, por lo menos vive en ese lugar, de acuerdo a lo que me dicen, es Jorge Moschok, Moschokki, Moschokki, exactamente, ¿no? Que es uno de los hijos del fundador, de Mauricio, que le dicen a Alex Moschokki. Hace poco salió una nota en la nación, haciendo una semblanza de lo que fue el nacimiento de la salvación. De hecho, contaban que los padres de este señor, o sea, los abuelos, venían escapando de Lituania de la guerra. Exactamente. Y que encontraron un negocio en los Estados Unidos con máquinas que no eran utilizadas en Las Vegas, o en algún lugar donde se juega. Y se las prestaron. Exacto. Y así comenzaron a crecer. Digo porque, a ver, también hoy daban a entender algunos que es el dueño del departamento, pero que pudo haberlo alquilado alguien que se lo llenó de armas. No, no, pero pará, pará. No, no, te digo lo que se echa armando... Tranquilo, te pones que te tiene armas, primero sacame las armas o no lo alquilo. No, pero te digo lo que se está armando con... No, 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 que lo alquiló vacío y que se lo llenaron de armas. ¿Pero quién se lo llenó de armas? Bueno, no se sabe. Yo te digo lo que hoy están intentando armar porque hay un misterio, un halo de misterio, sobre el dueño, que es un personaje, un empresario con una muy buena posición, que entiendo, ¿están los Estados Unidos? Sí. ¿Están Estados Unidos, no? Sí, dijo Diego, sí. Y que ya le han avisado que tiene que venir rápidamente a la Argentina. Además, ¿con qué fin los conservaba? Digo, como una reliquia, digo, ¿con qué fin tenía eso que además era altamente perjudicial para cualquiera? Porque detona eso, detona el edificio entero. Así como hay gente que colecciona, no sé yo, las cervezas, los coleccionistas de armas, a veces tienen algo de otras épocas, o de la guerra, de una guerra mundial, o de Palví, que sea. Armas modernas y de uso prohibido. Hacemos un paneíto de la zona, decirle a nuestro compañero camarógrafo, para que la gente que vive en otros lugares del país entienda que estamos hablando de calle Salguero al 2200, barrio de Palermo, uno de los shoppings más visitados que es el Alto Palermo durante todo el año, y el movimiento habitual, ¿no? Que vos podés describir desde ahí, Diego. Son todos edificios, además. Sí. Claro, fíjate, acá es una zona de Palermo donde los edificios están en todos lados, hay algunos más bajos, como estos que podés ver ahí, o este que te vamos a panear, ahí, Valentín, mira, te va a mostrar un poquitito más a la izquierda, estos edificios que son tipo torres, torres de lujo que se encuentran en esta zona, que seguramente muchos los habrán visto, que tienen entrada sobre la calle Juncal. Y lo que es el propio edificio donde ocurrió todo esto, mira, ahí vamos a cruzar la calle para que lo puedas ver en dimensión, que es una torre, mira la cantidad de departamentos que tiene el edificio en cuestión. Esto ocurrió allá por el piso 15, uno de los departamentos más altos que hay aquí, y vos sabés que hablaba con algunos vecinos más temprano para ver si habían hablado con este hombre, si era una persona que habitualmente viene o no viene, o tiene todo medio como abandonado, pero prácticamente la gente no lo conoce, dice, recién hablábamos con un vecino, dice, a lo mejor alguna vez subí en el ascensor con él, pero no tengo ni idea quién es. No, 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 es impresionante, yo imagino una explosión allí, un verdadero desastre, porque se podía propagar a otros edificios, y además la gente que dice, yo estuve conviviendo, ¿cuánto tiempo con este arsenal, con estas armas largas, con estas municiones, con estas granadas, que reitero, podían tomar una alta temperatura y hacer un desastre y explotar en el lugar? Mientras vemos que se siguen trabajando, porque también está la sospecha de que puede haber alguna otra propiedad del cual sea dueño este señor, digo, hoy son todos interrogantes. La gente, perdón, ¿ya volvió a sus departamentos? Sí, vos sabés, Gille, que sí, sí, la gente va volviendo de a poco, vos sabés que recién hablaba con una señora que trabaja en este edificio porque cuida a una señora mayor, y me decía, tengo tanto miedo, me dice que anoche no pude dormir en toda la noche y no me puedo ir a mi casa porque tengo que cuidar a una señora mayor. Claro, claro, ¿cómo estarías vos? ¿Cómo estaríamos todos nosotros a sabiendas de que no sabés cuánto tiempo conviviste con este arsenal y además el dueño, ¿cuál es, qué explicación va a dar a partir de todo esto? Porque son armas, armas con inscripciones de un grupo terrorista de la década de los 70, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Es una cuestión de admiración, es una cuestión de pertenencia, es algo que se estaba planeando? Quizás una implicancia dentro del grupo que desconocíamos. Todas preguntas. Más allá de eso, digo, la impunidad de tenerlas en un edificio sin pensar en el riesgo que corren, no solamente sus vecinos, sino cualquier persona que está ahí, porque digo, entra un menor y quiere manipular un arma y puede ser una detonación letal para, no sé cuántas personas, Javi, se pueden haber muerto todo el edificio. la detonación con ese tipo de elementos, además, lo que provoca. Ahí está, gracias a la producción, ahí está. Las que ven ustedes acá arriba mío, estas, bueno, estas son de, como es, de tanques y demás, pero la anterior, a ver si podemos poner otra vez. Esas antiguas, ¿no? Esa, gracias, diré. Esas dos, estas dos que ven ustedes ahí arriba, esas son las ganadas de mano y ahí tienen la inscripción, ¿ven? Sabino Navarro, las dos, Montoneros, y además la de la derecha tiene explicaciones de cómo desmontar justamente la espoleta. La espoleta es justamente el seguro que tiene. el anillo, el anillo. Claro, la granada para, bueno, obviamente.